Hola amigos, el día de hoy seguimos hablando acerca de las combinaciones I A que dice I A, U A que dice U A, I O que dice I O y I E que dice I E. Bien, entonces vamos a ver esta primera tarjeta. ¿Recuerdan de qué es esta imagen? Es de una policía, policía, muy bien. La palabra policía es esta que está aquí, se escribe P-O-L-I-C-I-A, policía. Repitan conmigo, policía, muy bien. La palabra policía contiene la I y la A, la combinación I y A. Y las dos, la I y la A son vocales. Entonces la palabra policía combina las vocales I y A. ¿Ok? Y si se fijan que la letra I en policía tiene un tilde. Eso significa que esa letra, la I, tiene que decir su nombre porque lleva el tilde. Tenemos que recordar que tenemos que poner un énfasis mayor cuando la pronunciamos. Entonces tenemos que decir I, I. Entonces cuando lleva el tilde tenemos que decir su nombre, policía. Ahora vamos a ver la siguiente tarjeta que está aquí. Esta tarjeta es de una grúa. Repite conmigo, grúa. Esta aquí es la palabra grúa. La palabra grúa se escribe G-R-U-A. Grúa. Repite, grúa. Si se fijan en esta palabra grúa, también combinan las vocales U y A. Entonces cuando se combinan la U y la A, dice U-A, U-A. Y tiene, la U tiene que decir su nombre porque la U tiene un tilde. Tiene la marquita arriba que indica que tiene que decirse su nombre. Entonces cuando veas la palabra grúa con el tilde arriba, tienes que decir grúa. U-A, grúa. Ahora vamos a ver la siguiente tarjeta. Esta siguiente tarjeta es de la palabra frío. Frío. Repite conmigo, frío. Muy bien, la palabra frío se escribe F-R-I-O. Frío. Si te fijas, la palabra frío tiene una combinación de vocales de la I y O. Sí, y también la I lleva un tilde. Entonces cuando pronuncias la combinación I y O es I. Tienes que decir el nombre de la letra. I-O. Frío. Frío. Muy bien, ahora vamos a ver la siguiente tarjeta. Esta tarjeta es de la palabra sonríe. Sonríe. La palabra sonríe se escribe S-O-N-R-I con tilde E. Sonríe. La palabra sonríe combina las vocales I y E. Y también, fíjense que la I también tiene un tilde. Y esta sílaba cuando tiene un tilde se pronuncia con mayor énfasis. Dice I-E. I-E. Ahora vamos a ver la... Vamos a repetir las... Los sonidos, las combinaciones. I-A. Repite conmigo. I-A. U-A. Repite conmigo. U-A. I-I-O. Repite conmigo. I-O. I-E. Repite conmigo. I-E. Muy bien. Ahora vean aquí esta oración. Dice... La policía conduce una grúa. La policía conduce una grúa. Aquí en esta palabra, en esta oración, ¿cuál es la letra que tiene un tilde? En la palabra policía. ¿Cuál letra tiene un tilde en la palabra policía? La I, ¿verdad? Fíjense aquí la palabra policía. La I lleva tilde. Esta palabra combina las vocales I-A. Policía. Ahora vamos a ver la palabra grúa. La palabra grúa, en la palabra grúa, ¿cuál es la letra que tiene un tilde? La U, la U lleva la, la, el tilde. En esta palabra grúa, se combina la U, las vocales U y A. Aquí están combinadas la U y la A. Ahora vamos a leer la segunda oración. Dice... Hoy hace mucho frío. Hoy hace mucho frío. Ve aquí la palabra frío. ¿Cuál es la letra que tiene un tilde aquí? La I, ¿verdad? La I es la que tiene un tilde. ¿Qué vocales se combinan en esta palabra? La I y la O. La I y la O son las que se combinan. Muy bien. Ahora vamos a leer palabras completas. Voy a señalar a dos palabras. Y las vamos a leer en voz alta. Cuando las estemos leyendo, quiero que se fijen si la palabra tiene la combinación I-A, I-E, I-O, U-A, U-E o U-O. ¿Ok? Y si tienen esa combinación, quiero que me digan en dónde está esa combinación. ¿Ok? Aquí está la primera palabra. Desafío. Desafío. ¿En dónde está la combinación de vocales? En esta palabra desafío. La I y la O, ¿verdad? La I y la O es la que tiene, esa es la combinación de vocales en esta palabra. Ahora la palabra campeona. Campeona. ¿Cuál es? Aquí tiene una, este, aquí tiene una de las combinaciones que estamos practicando el día de hoy. No, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a ver otra palabra. Vamos a la palabra evalúa y zapatería. Evalúa y zapatería. Alguna de estas palabras tiene la combinación I-A, I-E, I-O, U-A, U-E o U-O. La palabra evalúa tiene la combinación U-A y la palabra zapatería también tiene la combinación I-A. Muy bien. A ver, ahora vamos a ver las palabras hindúes y energía. Hindúes, energía. Si te fijas en la palabra hindúes, tiene la combinación U-E que dice U-E, hindúes. Aquí la U y la E. Y la palabra energía contiene la sílaba I-A. I-A, la combinación I-A. Vamos a ver otras palabras. La palabra paseo y pizzería. ¿Alguna de estas tiene las combinaciones que hemos estado practicando hoy? La palabra paseo no tiene una combinación de las que estamos practicando hoy. Tiene la E y la O, pero no es una de las que estamos practicando. Pero la palabra pizzería sí tiene. Tiene la I y la A. Pizzería. Ahora vamos a ver la palabra poesía y jabalíes. ¿Alguno de estos tiene las combinaciones que hemos estado practicando hoy? Sí. La palabra poesía tiene la combinación I-A. Y la palabra jabalíes tiene la I y la E que dice jabalíes. Muy bien, amigos.